Cantar su ninchi, que suma el tiempo al ritmo de albaso Y escuchar su magta panicona Ahí si vamos a escuchar esas voces Gloria a Dios, o que Luis, o si cuiva Gloria a Jesús Con tu paz y ninchi, buenas noches querida familia Sin brazo, Dios, a tu también de sin chiqui y una pa' cansa Si Gloria a Jesús Miniserio, mensajeras, quien vive Y con otro nazi ya su nombre Y pueblo de Dios, todo lo que respire Cantar chibi, buque, Luis, caslanis, pa' cus y cuiva Tu cuicri, cunacar, Dios, ajos, escamantar Allí taruras pan, suma el tiempo al su Tu cuicri, cunacar, Dios, ajos, escamantar Allí taruras pan, suma el tiempo al su Chas na causas pan, mi Jesús, ya me pica Tu cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Chas na causas pan, mi Jesús, ya me pica Tu cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Allí taruras pan, candaj, cladubicajte cuyaspa Amas tu prójimo como a ti mismo Y esta noche decimos, sembrando generosamente Tu cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Allí taruras pan, cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Allí taruras pan, cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Guanyo y pis, guaca y pis, tu cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Allí taruras pan, cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Tu cuicri, cunacar, voy a pintar un paso A una sola voz Campis y huyaringi, cuyaki es pichita Campis y huyaringi, cuyaki es pichita Campes y huyaringi, cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Allí taruras pan, cuicri, cunacar, voy a pintar un paso Hola Jesús, yo yadispa, yo yadispa Y agua pachapica, su magna causa Ucupa chapica, chakita o pan Y agua pachapica, su magna causa Y agua pachapica, su magna causa Diz yo yaringi, kunan kau se piran Kampajo tzata kam, Jesús mi kishpichi Kampijo yaringi, kunan kau se piran Kampajo tzata, Jesús mi kishpichi ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kusikuspa Kaisu baktota, ninchibiaito Mensajeras Yucatá, kishpichi Jesús, ya tabi mañan Kusikuspa Kampajajak, su magna Yucatá, kishpichi Jesús, ya tabi mañan Yucatá, kishpichi Jesús, ya tabi mañan Yucatá, kishpichi Jesús, ya tabi mañan Kusikuspa 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 Yucatá, kishpichi Jesús, ya tabi mañan Kusikuspa 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 Yucatá Kusikuspa 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 Paginini mi Jesucristo Sacrifican vía yudas canti Paginini mi Jesucristo Sacrifican vía yudas canti Y suma causa en daga en tus camandas Tú pichungu am paginintivi Suma causa en daga en tus camandas Tú pichungu am paginintivi Paginini mi Jesucristo Paginini mi Jesucristo Paginini mi Jesucristo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!